Qué lindo encontrarse con Gustavo Westner, ¿no? Árbitro y además juez de línea en lo que es el fútbol de APA. Una figura importante en la ciudad porque no ha salido mucho. Buenas tardes, Gustavo. ¿Qué hace, Dani? Buenas tardes. Bueno, qué lindo, ¿no? Nos convenza una rosarena, casi sin pensar ser árbitro. De golpe se te enciende la llamita ahí. Sí, y bueno, sí, un poco así de, todo de casualidad, ¿no? Como quien dice, uno no tenía en mente a dónde podía llegar, ¿no? Más allá del sueño de cuando uno empieza, que le pica, va por curiosidad y le va picando el bichito, ¿no? Que uno nunca pensó. Porque esto era como si el ladrón entra a la policía, ¿no? El jugador entra a la calle. Mis amigos me decían, ¿cómo, no? El negro dice, ahora vos que le protestabas, que te... Y bueno, y un poco así. Y el mayor anhelo que uno cuando empieza la carrera y se va agrupando, va conociendo los rincones de la Asociación Rosalina, lo que uno anhelaba lo máximo era poder llegar a dirigir la primera del Molina. Ser árbitro de primera división del Molina era tocar el cielo con las manos. Y bueno, los tiempos fueron cambiando y... Y gracias al Sadra, ya hace 20 años, y de que le abrió la puerta grande el fútbol a los árbitros del interior. Con 46 años, que no parece, realmente se nota que los árbitros corren, tienen que estar bien preparados, y uno te ve y estás igual que hace 20 años, cuando entraste a esa canchita de Babi, el nivel central, el nivel de ánimo de Dolores. Y uno te ve igual, ¿no? Siempre con la misma figura, o sea, un profesional con todas las leyes. Sí, en realidad, cuando comencé en todo esto, lo primero que nos hicieron hincapié era, más allá de lo reglamentario, que es lo que uno lo puede leer y estudiar, siempre había un profesor que nos decía que la parte física era tan o más importante, porque muchas cosas se resuelven también estando cerca de la jugada o estando bien parado. No es el que más corre, el que más acierta, ¿no? Pero el que está mejor posicionado porque llegó, es cuando vas a decidir mejor. Y bueno, el entrenamiento es la parte física. Fue una de las cosas que yo nunca, desde que empecé a todo esto, lo fui mejorando, lo fui mejorando, me propuse metas de ir mejorando, y bueno, sí, realmente es un poco un estilo de vida que llevo también, porque de la mano me lleva también a cuidarme un poco con las comidas, a descansar, a tratar de estar tranquilo, ¿no? Cuando uno se puede, pero sí, gracias a Dios, yo creo que en el arbitraje yo encontré un estilo de vida. El arranque en el 2000, ya en la B Nacional, no recuerdo ahora bien qué equipo dirigiste, pero recuerdo bien que en el 2000 dijimos, mira, Gustavo, primer partido en AFA. Sí, fue el Nacional B, el ya desaparecido almirante Ebrón de Recifes, donde supo estar Martino Técnico, Hugo Romeo Guerra, jugaba, cuando debuté en ese partido, Pescadito Paz, Walter Paz, muchos jugadores que, en esa época, Ebrón de Recifes tenía un buen poder adquisitivo en la zona, había aparecido y llevaba figuras. Con Atlético Rafael, hoy en primera división. Hoy en primera división, en la cancha de Recife, ahí sobre la ruta, y sí, fue un poco, fue mi primer partido, digamos, de la era profesional, con contrato de AFA. Todo también una satisfacción, una alegría. El árbitro era Gabriel Chagavilo, que ya no está, era un árbitro que también tenía mucha, comisario, la de Villa María. Apostó mucho también, bueno, después no llegó, porque a la vez también es una carrera, si bien al que la apasionante, al que la ama, la abraza, también a veces es ingrata por muchas cuestiones, no todo es color de rosa, pero bueno, Gabriel Chagavilo, el árbitro en mi debut. Y tuve como velor, en ese momento ya recibió, obviamente, el profesor Abel Nieco, con una calificación muy buena, que por ser primer partido, terminó el partido, vino al vestuario, me felicitó y todo, porque había sido alumno de él también. Un tipo extraordinario, un tipo fuera de ser, un tipo de esos tipos patriota, que llevan, se golpean en el pecho y van, viste, para adelante y le gusta la justicia. Además que quiere mucho a Rosario, Abel Nieco, estaba muy ligado a Rosario siempre, Abel. Bueno, en 2003, primera división, ¿verdad? ¿Qué es que pasó? El primer partido que salía por el túnel, ¿qué es que primera división? Y fue un poco, la emoción es cuando me avisan en la designación. Bueno, me acuerdo, me acuerdo, patente, era estudiante de La Plata, técnico Bilardo, contra Unión de Santa Fe, en La Plata, en las ciudades de Bonale y en la vieja cancha de estudiantes. Y bueno, fue una alegría enorme porque un poco fue inesperado, porque si bien hacía tres años que ya estaba en el plantel de AFA, en aquel entonces era mucho más difícil que ahora. Ahora los progresos son inmediatos, inmediatamente porque se abren, ya no es como que bancan mucho ahora, luego, si no van en la temporada, viste, ya te miran y bueno, es fácil que sigues, más que nada con los alquileres. Pero bueno, fue un poco inesperado, pero creo que fue justo también, porque venía bien, venía y venía perfilado para ser árbitro de Nacional B, para empezar a dirigir Nacional B. Era un síntoma de que en cualquier momento dirigía Nacional B, porque la carrera nuestra empieza de asistente. Nacional B, y cuando pasaba primero era porque ya en cualquier momento dirigía. Primera, pero bueno, fue una satisfacción enorme y también fue un sueño, digamos, un sueño cumplido. ¿Cuál fue el partido que más te sentís, que uno siempre se siente importante en cualquier profesión? Que dijiste, bueno, me tocó este partido, importante, ¿no? Y al día de la fecha, tuve varios partidos. Tuve la satisfacción de estar en dos clásicos, Racing Independiente, uno por Copa de Verano, que fue un clásico importante. Estuve Boca-San Lorenzo, partido también importante. En cuanto a lo que era el partido. Ahora, en cuanto a actuación, tuve un partido... Tuve varios donde estuve muy bien calificado con la máxima más nota, que fue un Godoy Cruz independiente. Un viernes a la noche, un solo a la noche, donde creo que lo que me tiraban, acerté 15, 16 fuera de juego. Y era algo que fue impresionante, porque me llamaron de todos lados, compañeros, mensajes, en cuanto a actuación. He tenido la tarde enero también, claro, pero donde vos me decís, me sentí seguro, fue ahí, porque hasta que no terminé el partido vos no sabías, pero fue como que, viste, era como una prueba de 15... Tuve 15 jugadas de resolución, donde la acerté toda y alguna era clara, pero la otra era por poca. La calificación fue 10 puntos del veedor televisivo y del veedor de campo. Y una, fue muy reciente, el torneo pasado Nacional B, fue Huracán, perdón, Banfield, Huracán, cancha de Banfield, un partido de dos equipos que venían peleando arriba y el árbol de Brasil y el truco cobró un penal. Yo, asistente número uno, al lado de los bancos, observo que la juguete, si bien era mano, había sido afuera del área, porque yo estoy mirando la jugada y veo el brazo del jugador que se extiende, pero asimismo veo la línea del área penal atrás, clara del árbitro de frente, de frente a la jugada, pero con el sol. Bueno, hay tardes negras también. Tenía que recuerdo Argentino Juniors, Colón, ¿no? Colón y Santana. Qué tardes negras porque lo pasan todos a los jugadores de fútbol guerrano. Un gol sin arquero, y bueno, por ahí uno se le escapó en un segundo algo y comete un error. Sí, realmente fue el peor partido que tuve. El peor partido que tuve, porque bueno, yo esperaba la resolución en una... Si yo resolvía, estuve, o sea, el que entiende la jugada, estuve a medio paso, a una madre de que si la agarraba, el que la fue a Busca, y no era Calderón, me consagraba. Me consagraba porque esperé, 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 y la jugada se fue legítimo. Lamentablemente el jugador que en un momento la vaya a Busca y después la deja pasar, lo deja inhabilitado a Calderón. Ya después se me cruzaron los jugadores, aparecieron, y bueno, decidí mal. Mal, y realmente la pasé. Fue una, como te decía antes, fue una noche negra, ingrata, porque bueno, viste, uno no... Esto para todo el mundo que es fútbol, a los árbitros no nos gusta equivocarnos. Lamentablemente fue inesperado y una... Bueno, ahora esto, como perdí, terminando, pero tu carrera es brillante. ¿Qué hace? Una manchita que puede pasar a cualquier ser humano. Para terminar, tu buena labor en Sadra, junto a Sergio Pesota, está mejorando todo lo que es el militar para los árbitros de Santa Fe, y eso es muy bueno. Sí, también, estamos cerrando el mes pasado, tenemos ya casi aproximadamente 700 afiliados en toda la provincia. Algo inesperado también, pero es el resultado del trabajo de esta comisión directiva, de la parte escuela, de todo lo pesado del funcionamiento de la oficina, porque estamos trabajando a lo largo del ancho de la provincia, en todas las ligas, con los árbitros de todas las ligas, y dándole, dentro de nuestras posibilidades, resultados concretos, como indumentaria, capacitación, y las puertas abiertas para que todo el árbitro que así no es afiliado, también se lo atiende, se lo asesora, se lo ubica, y bueno, pero vamos por el buen camino. Bueno, felicitaciones por tu carrera, te lo voy a repetir, y yo les antes, porque si uno hace una nota que todo está bien, dicen, pero siempre lo buscan, aparte, bueno, no. También a veces citamos que hay equivocaciones, pero para que veas que sos íntegro y lo reconoces. Muchísimas gracias, Gustavo, realmente, y que algún día los árbitros Rosario no puedan dirigir el clásico, que es lo que tiene todo referido. Sí, yo creo que no me caben dudas que sí. Bueno, gracias por la nota, por acordarse, y bueno, ustedes también son parte de... porque los tengo presentes siempre desde los primeros partidos también de la Liga Rosario, ¿no?